He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido Y me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Y me han dicho que te has ido, cuántas nives de mirar Qué silencio hay en tu puerta, si al llegar hasta el umbral Un candado de dolor me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo te la dañas que te dejes huchar Y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto Al irte tú Nada, nada más que tristeza y que tú Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy se ha vuelto arrepentido A buscar tu amor Y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto Al irte tú Nada, nada más que tristeza y que tú Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy se ha vuelto arrepentido A buscar tu amor O que el censo también Te está muerto arrepentido A buscar tu amor